María Valtorta, Cuadernos del 43, 10 de julio. Dice Jesús, escucha María, ¿conoces la parábola de ese padre que tiene dos hijos? Uno dice, sí, padre mío, y después no hace nada. El otro dice, no, padre mío, y después hace lo que el padre le pide. No quiero aquí hacerte meditar sobre los deberes de los hijos y sobre la belleza de la obediencia, no. No, digo solo que quizás aquel padre no era un modelo de padre. Prueba de ello sea que los hijos no le amaban. Uno le miente, el otro responde con un rechazo que supera después con esfuerzo sobrenatural. No todos los hijos son perfectos, pero también es verdad que no todos los padres son perfectos. El mandamiento dice, honra al padre y a la madre. Y quien lo transgrediera, peca y será castigado por la justicia divina. Pero la justicia no sería justicia si no usar a la misma medida hacia quien no honra a los hijos. Honrar en el lenguaje antiguo quiere decir tratar con respeto reverencial a una persona. Ahora, si es deber honrar a quienes nos ha dado la vida y han provisto a nuestras necesidades de niños y de muchachos, no es menos cierto que también se debe, por parte de los padres, honrar a las criaturas que Dios les ha concedido tener y ha confiado a las criaturas que las han generado para que las críe santamente. Demasiado frecuentemente los padres y las madres no piensan que ellos se hacen depositarios y custodios de un prodigio de Dios creador. Porque cada nueva existencia es un prodigio del creador. Con demasiada frecuencia los padres no piensan que dentro de aquella carne generada por la carne y por la sangre humana hay un alma creada por Dios y que debe crecer en una doctrina de espíritu y de verdad para ser devuelta a Dios dignamente. Cada hijo es un talento confiado por el Señor a un siervo suyo, pero hay de aquel siervo que no lo hace fructificar, lo deja inerte desinteresándose de él, o incluso todavía peor, lo separa y corrompe. Sea aquel que no vigila por enriquecer el talento vivo del buen Dios, Dios le preguntará con voz severa el porqué y amenazará un largo castigo a quien destruye y mata el alma de un hijo. Dios, dueño y juez de todo aquello que existe, con inexorable veredicto sancionará eterna pena al padre homicida de la parte más preciosa del hijo, su alma. Esto en el campo general, ahora el lado particular. ¿Sabes cómo debes amar a tu madre para poderla continuar amando? Con un amor únicamente espiritual. El otro es inútil. Ella no lo ve, no lo entiende, no lo siente, y lo pisotea haciéndote sangrar en tu humanidad. Por ello te digo, amale solo espiritualmente. Es decir, ama y afánate por su pobre alma. No te digo más porque eres hija y no quiero que juntos faltemos de honor a una madre. Yo soy Dios y juez. Lo podría hacer, pero contigo no lo quiero hacer. Aunque un padre falte, debe ser respetado porque es padre. Ama a su pobre alma. Tiene mucha necesidad de tu caridad de hija. Los padres y las madres que pecan hacia los hijos tienen necesidad, en orden a la vida eterna, de la ayuda de los hijos y del perdón de los hijos para tener aligerada la pena. Reflexiona mucho sobre cuánto te digo sin que yo tenga la necesidad de añadir nada. Si tú te paras a considerarla como mujer, no puedes honrarla. Estoy de acuerdo. Pero considera que es un alma hija de Dios y muy, muy, muy rudimentaria. Tu caridad de hija debe afanarse en reparar sus deficiencias. Debes enriquecerla tú para que no se presente demasiado pobre al Dios juez. Tienes piedad de los enfermos y tienes amor por los niños. Pero, ¿qué niñez espiritual es más niñez que la de tu madre? ¿Y qué enfermedad espiritual es más enfermedad que la de tu madre? Abraza por ello su espíritu oscuro y pesado y álzalo hacia la luz. Difícil amor el espiritual, lo sé. Pero es amor de perfección. Es el amor que he tenido yo por tantos cuando era mortal. Yo sabía quién me habría traicionado. Sabía quién me habría renegado. Sabía quién habría huido en la hora tremenda. Nada me era oscuro. Y bien, he cumplido prodigios inmensurables de amor. Espiritual, porque mi carne y mi sangre se estremecían de repulsión cuando sentía cerca de sí a los pábidos, los renegadores y especialmente al traidor para tratar de salvar sus espíritus. A muchos he salvado así. Solo los poseídos completamente por el demonio, completamente digo, resistieron a mi baño de amor espiritual. Los demás, poseídos por una pasión sola, fueron salvados antes o después de mi muerte. Judas, Caifás, Anás y algún otro no, porque los siete príncipes de los demonios los tenían agarrados con siete cuerdas y cohortes de demonios estaban en ellos para cumplir el trabajo que hizo de ellos las gemas del infierno. Tú, Amaasí, harás tu deber y te me mostrarás verdadera discípula. Respecto a ella, déjame a mí el oficio de juez. Ve en paz, alma querida, y no peques. Y se necesitaba tanto la palabra y la caricia, porque si debiera verdaderamente mirar a la humanidad, sería como para escapar a la cima del monte blanco. Este último trozo me ha sido dictado a las siete de la mañana y a las once de la mañana por poco me voy al creador de tanto que me desató la injusta y cruel prepotencia de mi madre. ¿Se lo decía ayer que está en un periodo feroz? No he exagerado. Ahora, que me ha hecho estar mal, es de noche y el corazón aún está agitado. A decir del médico, he arriesgado la muerte y la he sentido. Está contenta. Amén. Obedezco a Jesús y ofrezco este dolor físico y moral por su alma. 11 de julio Dice Jesús Quien mata el amor, mata la paz. La paz es tanto más viva, cuanto más vivo es el amor. ¿Quieres la medida de cómo un ser ame? Observa si tiene o no tiene la paz en sí. Quien ama actúa bien. Actuando bien no conoce turbación. Esto sirve para todas las formas de amor. El amor natural no se distingue en ciertas facetas del amor espiritual. Ni se puede decir que se distingue en las reacciones. Cuando una criatura no ama o ama mal a otra criatura, está inquieta, recelosa y llevada a desconfiar y a acrecentar cada vez más sus agravios y automáticamente sus sospechas y sus inquietudes. Cuando, pues, una criatura no ama o ama malamente a su Dios, la inquietud aumenta infinitamente y ya no da paz. Como un viento de desventura, arrastra cada vez más lejos del puerto la pobre alma, que acaba pereciendo miseramente, si no interviene un milagro de divina bondad para salvarla. Es lógico que sea así. Dios está sin culpa hacia vosotros y vosotros tenéis la absoluta obligación de amarle, porque Él os da amor y amor pide amor. Cuando vosotros negáis a Dios amor, caéis por natural consecuencia en poder del príncipe del mal. Dejáis la luz y las tinieblas os envuelven. Comienza entonces el tormento que es la fase preparatoria de las penas futuras. Pero el alma amante, segura de ser amante, está en la paz. El prójimo podrá acusarla de las cosas más malvadas. Podrán las circunstancias tener apariencia de castigo celestial. Pero el alma no saldrá de la paz, porque sabe que ama. No teme nada. Mira, Juan, uno de vosotros me traicionará, dije, y aquella frase fue como una chispa lanzada en una laboriosa colmena. Todos se resintieron. El culpable hasta llegó a denunciarse a sí mismo diciendo, ¿soy yo acaso? Y obteniendo mi respuesta afirmativa, que sólo la obtusidad de los demás no permitió que fuese comprendida. La culpa tiene estas imprudencias, ciega hasta el punto que conduce a la autodenuncia. Pero Juan, el amante fiel, no movió la cabeza de mi pecho. Su paz permaneció sin estremecimientos. Él sabía qué y cómo me amaba. Tenía como defensa contra toda acusación y reproche su caridad y su pureza. Ha permanecido con la cabeza que no sabía traicionar sobre el corazón que no sabía traicionar. Te doy a Juan como modelo. Hace años que te lo doy como intercesor. Recuerda, antes intercedió. Ahora te instruye sobre las dos cualidades que hacen de un discípulo un predilecto, la caridad y la pureza. Cuanto más crezcas en ellas, más crecerá la paz en ti y con la paz el abandono total sobre mi corazón. La muerte de los amantes no es un cambio, es una perfección. Pasáis del reposo, obstaculizado por la materia, al libre reposo del espíritu en Dios. No es más que un estrecho abrazo en una luz más viva. He ahí la muerte que yo reservo a quien me ama, muerte de paz después de una vida de paz y en mi reino la eterna paz. 12 de julio dice Jesús ¿Sabes por qué pido aún más intensas reparaciones y universales oraciones al Santísimo Sacramento? Por justicia. Dios es justo incluso en las cosas más insignificantes. Piensa si no querrá ser justo en lo que se refiere a su culto. El Sacramento condensa cuerpo y sangre, alma y divinidad de tu Jesús. Por eso, orando con espíritu de reparación a mi Eucaristía, se ora no sólo a mi cuerpo, sino a mi sangre además del alma y la divinidad. Por ello, las reparaciones a mi sangre son absorbidas por las dadas a la Eucaristía en la cual yo estoy todo. Pido que mi sangre sea amada y usada para las infinitas necesidades de las almas. No dejéis infructuoso este océano de potencia cuyas olas son dadas por mi sangre. Pero, aunque sería bueno que la sangre del Redentor tuviera mucho mayor culto del que tiene, también es cierto que, dada su santidad, yo confío este culto y este ministerio a las almas más dotadas de dotes espirituales. Culto y ministerio, he dicho. Para ser ministros de un culto no es necesario ser sacerdotes. Es sacerdote cada alma que debes ser verdadera discípula mía. Yo no os niego este honor y no me niego. Nada me es más querido que ser tomado y distribuido por manos amorosas y puras sobre almas estériles, manchadas, enfermas. El sacerdote consagrado me derrama sobre las almas en la confesión, pero los sacerdotes desconocidos, consagrados por el amor que solo yo conozco, pueden ofrecerme y derramarme sobre todas las almas. No hay ministerio más meritorio que el de unir la propia sangre a la de la gran víctima y en una mística misa en la que yo soy el celebrante y vosotros los acólitos, sacrificarse juntos y proveer juntos a los fieles y a los no fieles que también tienen necesidad de mi sangre y de la vuestra, de mi sacrificio y del vuestro para encontrar el camino de la vida y de la verdad. Otra oración por la cual exijo mayor reparación hacia mí eucarístico es que las imprecaciones blasfemas son contra el sacramento mientras que la sangre en concreto está exenta de ello. El olvido que la envuelve la preserva. Es mejor ser olvidados que blasfemados. He aquí el porqué con justicia te digo que mucho debe repararse hacia la Eucaristía. Reparación general al sacramento pero culto particular de los discípulos más queridos a mi sangre. La confío a los amigos entre mis amigos como un ejército en batalla cierra las banderas en el cuadrado de los más fieles. Así yo engarzo mi sangre entre quienes sé que son más fieles capaces de cualquier sacrificio por amor de su Rey y os doy la consigna de pasar entre las muchedumbres con el corazón lleno de mi sangre para que ella descienda sobre los pobres hombres para salvarlos. Quien se haya desbordado por las cosas de su Señor recibirá del Señor alta merced en mi reino. Así os dice el Señor así os dice el Redentor así os dice el amor y así será porque Dios es fiel y veraz y da el ciento por uno. ¡Gracias!